Hola a todos, soy Pepe Alvella, técnico de sonido del Centro de Música Joven, Pedro Bastarrica de Oviedo, y en este vídeo os voy a explicar las pequeñas diferencias que hay entre un canal de grupo y un canal VCA, aunque en principio ambos tipos de canal se usan para una misma función, es decir, asignarle un determinado número de canales a ese canal de grupo o VCA, y con un solo fader controlar los volúmenes de esos canales que hemos asignado. No obstante, conviene saber que hay pequeñas diferencias. La primera de ellas es que en un canal VCA no hay flujo de sonido, no estamos enviando ninguna señal de sonido a través del canal VCA, simplemente actúa como un control remoto para controlar los volúmenes de esas pistas, de esos canales que hemos asignado, a través del control del voltaje. Como su nombre dice, VCA, Voltage Controlled Amplifier, o amplificador controlado por voltaje, en el mundo digital sería DCA, amplificador controlado digitalmente, a través del control del voltaje subimos y bajamos la señal, pero no hay flujo de sonido a través de ese canal. Sin embargo, en los canales de grupo sí que tenemos que enrutar todos los canales que queramos asignar a ese grupo, en vez de mandar la señal directamente al masterout como viene por defecto, tenemos que enrutar todos los canales a ese canal de grupo que hayamos creado. Con lo cual, la señal que está pasando por esos canales determinados va a pasar toda por el canal de grupo y será a partir de ahí donde redirijamos la señal hacia donde queramos, hacia el masterout, hacia un subgrupo, otro subgrupo, a donde queramos. Una segunda cosa muy importante es que en un canal VCA no podemos realizar ningún tipo de proceso, ya que por supuesto no hay ninguna señal que pase por ahí, simplemente la estamos controlando remotamente, no podemos aplicarle ningún tipo de inserción, envío, ecualización, es decir, ningún proceso, no podemos manipular la señal que nos pasa por ahí en absoluto. Sin embargo, y esta es una de las ventajas que tiene en este aspecto, trabajar con un canal de grupo para controlar los volúmenes, si queremos realizar procesos posteriores necesitamos usar un canal de grupo al cual le podemos añadir inserciones, hacer envíos, ecualizar, es decir, tratar, procesar el procesamiento como cualquier otra pista. Hay una tercera diferencia que debemos tener en cuenta a la hora de elegir si trabajamos con un canal de grupo o un canal VCA para controlar el volumen de los canales que queremos asignar es que si en alguno de esos canales que hemos mandado a estos canales de grupo OVCA, si en alguno de esos canales tenemos enviado señal postfader, un envío a un canal de efectos, el postfader ya os digo, hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que con el canal de grupo, cuando bajemos el volumen, vamos a bajar el volumen de las pistas, pero no va a afectar a los envíos que hayamos realizado de esas pistas, con lo cual bajaremos el volumen de las pistas, pero nos seguiría sonando la reverberación, de los envíos de reverberación. Sin embargo, con un canal VCA sí que afecta a los envíos postfader, a la vez que bajamos como os digo, a través del voltaje los volúmenes de los canales asignados, también estamos bajando los envíos progresivamente, con lo cual al final dejaría de sonar el efecto al que hayamos enviado esa señal. Es importante, si queremos lograr una cosa u otra, tener en cuenta esta pequeña característica. No obstante, si queremos trabajar con un canal de grupo y queremos evitar que nos siga sonando, por ejemplo, la reverberación a la que hemos enviado señal, lo que podemos hacer es asignar ese canal de efectos también al canal de grupo, rutearlo también al canal de grupo. Debemos tener cuidado, no obstante, de que ese canal de efecto al que le estamos enviando señal, y que hemos incorporado al canal de grupo, no esté siendo usado por otro canal ajeno a ese canal de grupo. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos todos los micrófonos de la batería enrutados a un canal de grupo, llamémoslo canal grupo baterías, y a su vez, estamos enviando desde la caja un envío a un canal de efectos, a una reverberación, por ejemplo. Debemos tener cuidado de que esa reverberación, como os digo, no haya sido, no esté siendo compartida por otro canal, pongamos la voz. Porque si lo hacemos así, a la vez que bajemos el canal de grupo baterías, estamos bajando los canales, los micrófonos de la batería, estamos bajando la reverbera de la batería, pero también estamos bajando la reverbera a la voz que comparte ese efecto, ese canal de reverberación. Pues bien, teniendo en cuenta estas peculiaridades de cada uno de estos canales, de grupo y VCA, ya tenéis la opción de decidir en qué momento os conviene usar uno u otro. Simplemente para controlar el volumen, que afecte a las reverberaciones y a todo lo que esté en esos canales, los canales VCA son la solución. Ahora, si además queréis tener independencia en el canal para asignarle envíos, compresores, insertar de compresores, y hacer una compresión paralela y demás, entonces es mejor trabajar con canales de grupo. No obstante, sabiendo cómo funcionan, ya sabréis cuál usar en cada momento. Pues esto es todo por hoy, en vídeos posteriores seguiré hablando de canales, grupos, buses, auxiliares, y toda esta nomenclatura que a veces se entrelaza y se confunde. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros. Saludos.